Por favor, recibimos un aplauso a la Escuela de San Guarrabá, la Zanera y la Tierra de Náceres, y Dina Juárez, y Marcos, y la Luz. La Luz 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! Bueno, les cuento, que en la casa de de Hugo Ajo, ensaya la orquesta Misteriosa Buenos Aires de casualidad nos conocimos con Diego Benpasar a través de la casa de Pehuacó y el año pasado hicimos el contacto para que vinieran a tocar en el club atlético han guardado un recuerdo incorrable y nuevamente lo tenemos aquí a los chicos de la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires que está integrada por Diego Benpasar en Pandorión un aplauso a los chicos Santiago Rodríguez Pandorión Nicolás Córdoba Pandorión Matías Pobado Julián Daniela 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 Pablo Martínez Lama Patricio Patricio Peralta Contrabajo Vamos a contarle a ti con Eliana Sosa que es la cantante y se viene el baile primero vamos a hacer un tema instrumental y nosotros empezamos con el baile así que recibimos con un aplauso al maestro Javier Arias guiando arreglos de dirección para ver ejemplos que real no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!